Los casinos están abiertos. Las escuelas no. Las playas están abiertas. Las escuelas no. Los obviones van llenos porque están abiertos. Las escuelas no. Los cines ya pueden abrir y pueden llenarse de chicos. Las escuelas no. ¿Te tomaste un tren o un colectivo? Están abiertos y van llenos. Las escuelas no. Los restaurantes están abiertos. Las escuelas no. Los bares están llenos de gente. Las escuelas no. Los shoppings están abiertos. Las escuelas no. Las cafeterías están abiertas. Las escuelas no. Hay manifestaciones con miles de personas. las escuelas vacías. ¿Te parece lógico? Otro año sin clases es una catástrofe educativa, social y humanitaria sin precedentes que no podemos permitir. En este 2021, escuelas abiertas y los chicos en las aulas.